Ahora, tenemos noticias de último minuto, nos vamos a la quinta normal por un homicidio. Nos vamos a ir con Francisco Chaparro y todos los detalles. Francisco, te vemos y te escuchamos. Muy buenos días, Juan Carlos. Así es, el procedimiento que está en completo desarrollo, liderado por personal de la BOCAR, en conjunto con el OS9 de Carabineros, quienes trabajan para poder esclarecer la dinámica de este homicidio ocurrido durante la noche de esta última jornada en la comuna de Quinta Normal, específicamente en el sector de Carrascal, con Villa Sana. Según los primeros antecedentes que se manejan por parte de Carabineros y también la Fiscalía, es que la víctima, en este caso un hombre de 23 años, estaba al interior de este vehículo modelo Chevrolet Spark, junto a otras dos personas, y lo dejan abandonado en este lugar. Lo bajan del auto para posteriormente dispararle una vez en su cabeza y posteriormente huir del lugar. Son distintos vecinos a quienes, al escuchar este disparo rápidamente, dan aviso tanto a personal de Carabineros como a SAMU para atender a esta persona que fue herida en el lugar y posteriormente lo trasladaron hasta un recinto asistencial, donde finalmente se confirmó su muerte debido a la gravedad de esta herida. Tan solo minutos o más tarde, gracias a las distintas diligencias que estuvo realizando, personal policial, revisando distintas cámaras municipales que hay esparcidas por la zona, se percatan que en una estación de servicio bastante cercana donde se había cometido este delito, había sido abandonado este vehículo y que incluso estuvieron aproximadamente una hora dos personas a bordo de este automóvil. Posteriormente logran establecer la identidad de estas dos personas, lo rastrean y logran su detención. Incluso uno de ellos escapó del lugar, llegando a solo cuadras del lugar donde finalmente abandonan este vehículo de color negro y se logra la detención de esta segunda persona involucrada. De momento no se ha podido establecer su identidad, ya que ninguno de ellos aporta ningún tipo de documento, tampoco se ha podido establecer si mantenían antecedentes previos. Tenemos declaraciones por parte de la Fiscalía y también de Carabineros respecto a este procedimiento que pasamos a revisar de inmediato. Carabineros es alertado de que en la esquina de Villasana con Carrascal se encontraba una persona herida por impacto de bala. Concurren al lugar y efectivamente un ciudadano chileno, adulto, se encontraba agonizando. Es trasladado al SAMU primeramente, después a la posta 3, donde finalmente fallece por este disparo en la cabeza. Se observa que efectivamente la víctima descendió de un vehículo, un Kia Morning de color negro, y ese Kia se encontraba a pocas cuadras del lugar estacionado en un servicentro COPEC. Por lo tanto Carabineros concurre al lugar, fiscaliza a los ocupantes y al controlar al copiloto, se da cuenta de que este ciudadano venezolano mantenía un arma de fuego en su poder. Comienza un forcejeo, logra la detención y en esta circunstancia se da la fuga el conductor del vehículo, quien también posteriormente es detenido en cercanías del lugar. Escuchábamos declaraciones por parte de Carabineros. Esta segunda persona detenida, quien ingresó a unos departamentos de la zona, se tuvo que realizar todo un registro en este inmueble, donde además se encontraron distintas cantidades de droga, por lo que también el personal policial se trasladó al lugar para realizar todos los peritajes correspondientes. Lo que mantiene aún compleja la situación es no poder determinar la identidad de estas dos personas, saber si es que participaron de delitos previamente, ya que ninguno de ellos tiene algún tipo de documento para poder acreditar su identidad. Y por lo mismo, son distintos peritajes que está realizando en estos momentos personales de Carabineros aquí en la comuna de Quinta Normal. Francisco Chaparro, muchas gracias por esta información. Nos vamos a estar contactando durante la mañana. Que tengas una buena jornada. Gracias.